No! Te juro que quedo en nada! Una buena loca, mami. Y vos? Como me si con tu boca, eh! Uy, eso me ha dicho uno! No, 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 que tenga más, aplio! Ninguno pero aquí! Mira, yo te sigo! Pero, pero, señor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ju, ju, 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 ju! Ya tengo una pura pistolita, Julia Añecla. Una Añeclita la güe. A estas esas güejas que me caigan. Oye, ese es terrible bueno padre. Siempre le va a con la bichuna. No, pero así duele mucho, así hay mucho viento. Mira, es el método para alargarla. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.